Bienvenida al aire. Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Gracias por atender, como siempre, y charlar un poco con nosotros en esta oportunidad. Le cuento a la audiencia que vos sos entrenadora de novena y décima división de hockey de maristas. Y por eso vamos a hablar un poquito contigo sobre estas dos divisiones, precisamente en la presente temporada. ¿Cómo se encuentran las divisiones mencionadas? En estos momentos, muy bien, porque hemos podido retomar los entrenamientos. Vamos a estar hasta mediados de diciembre. La verdad que es mejor ni contarlo, pero bueno, arrancamos con todas las festas aquí en marzo, después vino todo esto, empezamos en agosto, también tuvimos que cortar, y ahora desde octubre hasta la fecha estamos firmes hasta mediados de diciembre. Perfecto. En estos momentos, distribuidos en, hemos, con todo esto del protocolo que hay que cumplir, así que estamos en tres días distintos, a cargo de diferentes profes, a mí me acompañan Lucía Martínez, Carla Centeno, Belén Rodríguez y Rosario Altamiranda. Con cuántas, adelante, adelante, te escuchamos. Hemos distribuido a las nenas para que todos puedan entrenar un día, digamos, a la semana. Bien. Me decías, entrenamientos tres veces a la semana, distribuidas las niñas. Claro, claro, en distintos grupos. Perfecto. Actualmente, ¿con cuántas jugadoras cuentan en estas dos divisiones? Y teniendo en cuenta, más o menos estamos en unas 50, 60 renas. ¿Han sufrido bajas importantes, Constanza? Es muy difícil de evaluar si hemos tenido bajas o no por el año que hemos vivido. Lo bueno que hemos podido es comenzar, de vuelta a entrenar. Algunas nenas sí han vuelto y otras volverán el nuevo que viene. ¿No han regresado? No, no. O sea, algunas sí y muchas nenas nuevas, chiquititas, hemos tenido también. Así que, a pesar de tener varias bajas, también muchas nuevas incorporaciones. ¿Normalmente cuál era el número de jugadoras que manejaban en la novena y décima división? No, no, nosotros siempre nos hemos manejado entre esos números. Bien. O sea, a pesar de tener bajas, hemos mantenido el número. También estamos contando con la octava división, que está a cargo de Belén Rodríguez, que también la empezó a entrenar, y también con un lindo número de nenas. Bien. ¿En qué consisten los entrenamientos? Para nenas tan pequeñas que hay que entretenerlas, ¿verdad? Y que también sea del agrado de ellas el entrenamiento. Sí, en las cenas de novena que tengo, ellas ya llevan más tiempo en el club. Entonces, por ahí, no es como más fácil, pero es como más contacto de palo y boche, y más técnico, y más... Que una nena chiquita que recién empieza, que más que nada hay que hacer mucho lo lúdico, mucho juego, y que se familiarice con el material para trabajar. Porque no es muy fácil darle un palo y que le pegue una bocha para adelante. Claro. Entonces, como que mezclamos un poco. Como son nenas muy chiquitas, aparte. Estamos hablando, nenas, de cuatro y cinco años. Entonces, trabajamos mucho también la parte del cuerpo, correr, saltar, el manejo del cuerpo, para después empezar a trabajar con el material, o sea, con palo y bocha. Así que, es un poco juego, un poco recreo, un poco merienda, un poco ir al baño. Claro. Pero, sí, están muy enganchadas. Las chiquitas es un grupo muy bonito. Ojalá, el año que viene, que volvamos a la normalidad, que Dios quiera, podamos, sigan en el club. La consulta también va orientada, Constanza, con relación a lo que básicamente venías hablando y te había consultado anteriormente. Digo, teniendo en cuenta el año tan complicado, tan atípico que estamos atravesando, cuando se permitió regresar a los entrenamientos, luego se suspendió por un tiempito, luego se volvieron a permitir, ahora ya están hasta las competencias a partir de diciembre permitidas. Pero, hablando de la edad de estas niñas que están a cargo tuyo en los entrenamientos, junto al equipo que te acompaña, para trabajar físicamente, no debe haber sido fácil tampoco para ustedes ni para ellas mismas reintegrarse, ¿verdad? No, no, o sea, por un lado, en la primera fase cuando dijimos en agosto que se volvía, por ahí salió un poco el temor de las madres con todo esto, el hecho de volver a estar en contacto con algunas madres, me dijeron directamente, no, voy a esperar porque mi hija tiene asma, o sea, por ahí más, se ponen las madres. Cuando volvimos en agosto, es como que se mostraron más predispuestas a participar, o sea, las nenas entregan con barbijo, entregan con barbijo, a distancia, cada una lleva su botellita de agua, o sea, a lo mejor, no es que se perdió el miedo, pero como que también dio seguridad de la forma que se maneja el club. El club se cumplió, se cumple muchísimo con el número de nenas por entrenamiento, o sea, por ahí uno pasa por cualquier cancha y uno se va a contar, uno sabe que las cosas no son como la B en otros lugares, pero bueno, desde el club fue lo primordial que se puso sobre la mesa y cumplir con los protocolos para dar seguridad también a toda la familia. Bien, perfecto. ¿Qué duración tienen los entrenamientos? Una hora y media. Una hora y media, cada grupito va a una hora y media. Bien. ¿Qué tienen en planes para la próxima temporada? Digo, pensando ya en torneos, competencias, si es que... En planes, en estos momentos es muy difícil planificar. Sí. Porque en el día a día no sabemos qué va pasando. Si Dios quiere y todo sigue así, yo calculo que en lo que viene esto irá a estar normalmente en esta nueva modalidad, hablando y anormal. El objetivo es, siguiendo con todos estos protocolos que yo calculo que van a seguir, ojalá se pueda volver a las competencias desde las más chiquitas también, y obviamente que todos los deportes, uno es lo que quiere que se vuelva a la normalidad, realmente es un año complicado y difícil para todos. Ajá, perfecto. Están abiertas las puertas. ¿Se pueden seguir sumando las interesadas, verdad, en formar parte de la novena y décima división? Obviamente. O sea, nosotros desde hace un tiempo atrás, es como que la estructura del club no se modificó. Se adaptó a las necesidades de abrir las puertas a... Porque se llama encastillado como que Marisa es el colegio, Marisa. Al estar tan cercano, digamos. Claro. Entonces hace un tiempo atrás se adaptó a la necesidad de abrir los entrenamientos para todo el mundo. O sea, adaptamos los horarios de entrenamiento que nos hicimos más tarde para tener en cuenta las escuelas que terminan a las seis de la tarde, entonces hicimos más tarde los entrenamientos. Arrancamos seis y media, cosa que si algún meme que va a otra escuela el turno tarde y quiera acercarse al club, lo puede hacer y le dan los tiempos para llegar. Y siempre están abiertas, que es lo que recalcamos, Están abiertas las puertas del club a cualquier niño que quiera ir. Perfecto. Niño. Bien. ¿En qué horario están los entrenamientos? Repetime los días y los horarios, por favor. El grupo que yo tengo, los días miércoles, de cuatro a cinco y media, estamos con novenas, de cinco y media a siete, hay una décima que dice que es chiquitita, chiquitita. Los días viernes, están de cuatro menos cuarto a cinco, y después de cinco a seis y media hay otro grupo, y de seis y media a ocho hay otro grupo. Así nos vamos distribuyendo. Perfecto. Los interesados en sumar a sus niñas al equipo, ¿cómo tienen que hacer, Constanza? Pueden consultar en las páginas oficiales del club, que ahí preguntar, y mi número de teléfono que está puesto al lado, siempre publicado, y creo que el de Mariano Ricci también es que está publicado. Bien. Por ahí sería más rápido contacto oficial en el Instagram o en el Facebook del club. Perfecto. ¿Algo más que quieras contarnos de la actividad que están realizando? No, es invitar a quien se quiera acercar a las divisiones interiores, hasta mediados de, o sea, hasta el 18 de diciembre estamos, así que si alguien quiere acercarse, más que bienvenido. Bien. Constanza, muchas gracias por tu tiempo, por permitirnos conocer cómo están trabajando con estas divisiones mencionadas anteriormente en Club Maristas de San Rafael, y bueno, ojalá que las chicas sigan con esta energía entrenando, las niñas, y que se sigan sumando más para vestir esta camiseta verde y blanca. Bueno, gracias a vos, Laura, y gracias a la radio por estar acompañándonos. Que tengas buenas tardes. Gracias, igualmente, Laura, un beso. Constanza Cruz, entrenadora de novena y décima división de hockey de Maristas. Dial Radio TV, se escucha y se...